De piedra de ser la cama, de piedra las cabeceras, la mujer que a mí me quiera, me ha de querer de a de veras, ay corazón porque lo amas. Subí a la sala del crimen, le pregunté al presidente, que si es delito el quererte, que me sentencien a muerte, ay corazón porque no amas. El día en que a mí me maten, que sea de cinco balazos, y estar cerquita de ti, para morir en tus brazos, ay corazón porque no amas. Por caja quiero un sarape, por cruz mis dobles cananas, y escriben sobre mi tumba, mi último adiós con mil balas, ay corazón porque no amas.